Muy bien, una vez tenemos lo que es la estructura y todo el diseño bocetado en básico, lo que vamos a hacer es un poquito darle de color y un poco de vida al tipo de tejido. Entonces entramos, creamos una nueva capa y vamos a trabajar en esta, ¿vale? Más que nada porque si no nos gusta el tipo de retoque o la ilustración, por lo que sea, podemos eliminar todo tipo de texturizado que vamos a realizar. Vamos a trabajar con colores. Y con el mismo tipo de pincel, en este caso. Quizás vamos a aclararlo un poquito. Insisto con la flor porque es una cosa que siempre me preguntáis para realizarla y no conseguimos realizarla, con lo cual voy a insistir. A la hora de hacer los pliegues, lo normal es no continuar con el tipo de estampado, más que nada porque en ese pliegue se pierde la flor en este caso. Si, en este, por ejemplo, que vamos a pensar, no, porque nos queda por encima de la ilustración el color, debería quedar por debajo de la línea negra. Luego movemos la capa, la arrastramos abajo y la hacemos convertir en que estaría debajo justo de la línea negra. ¡Gracias! 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 Vamos a hacer un texturizado y un estampado muy sencillito, ¿vale? ¡Gracias! 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 Le vamos a dar más matiz. Ya sabéis que, por ejemplo, como os he explicado, en este caso, este boli, depende de la presión, aplicamos más tintado, si lo hacemos más fuerte que más flojito. Vamos a cambiar al verde, vamos a buscar un verde hoja, aclaramos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, vamos a buscar un efecto de capa con algún pincel. Vamos a buscar un tono clarito. Y vamos a crear una capa nueva. Ese nos parece. Ahora pensáis, no, es que lo estamos tapando, no os preocupéis. Y ahora hacemos lo que trabajábamos antes. Movemos la capa abajo y movemos la otra capa debajo. ¡Gracias! Y ya lo tendríamos. ¡Gracias! 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 Una vez por était en ombrales,